Bueno Nico, completas la primera etapa, ¿cómo te sentiste? No, me sentí muy bien y la verdad es que, bueno, estamos primero y tenemos buena diferencia Así que por suerte hicimos la diferencia en la primera parte del día y en la segunda etapa pudimos, qué decir yo, frenarnos un poco ¿Te esperabas estar primero tan temprano? Y yo me tenía fe, pero no sabía, pero no, estoy contento y adelante me lleva, espectacular Bueno, felicitaciones Nico, nos vemos abajo Bueno, muchas gracias y saludo a todos